... ... ... ... ... ... ¿Cómo le va amigo? Un placer, saludamos. Falta menos... ... Tercera fecha del campeonato. Aquí está el equipo de Sensili, este es Víctor, jugó en el club atlético independiente. Hace algunas temporadas que está Rafaela, por allá lo viva el Polaco, Bastiga, por allá lo viva el Vertengo, el arquero esconde, este es Sensili. Agustín Morión, señoras y señores, con todos ustedes, sí, aquí está, aquí lo tienen, hoy sin cabo, hoy con Juan Salida, hoy con Castellani, que será el conductor. Señoras y señores, con todos ustedes, aquí está Boca. Aquí está el equipo de Carlos Bianchi. Extraordinario recibimiento para Boca. En una tarde donde la temperatura ha descendido muchísimo, comparado con la jornada de ayer, con algo de viento. Y mientras vemos al técnico más ganador de la historia de Boca, cuatro títulos locales, tres libertadores, dos intercontinentales. Qué lindo que es volver a darte futbol, ya están jugando Boca, Boca y atlético de Rafaela. Pelota larga que mandaba Kerana para que vaya a buscarla de cabeza a Gigliotti. El que sacaba de cabeza era Víctor, uno de los centrales que tiene el equipo de Sensili. Gigliotti, Caleri, viene al centro, oh, señoras y señores, es algo atlético de Rafaela. Esto es tiro de esquina, no, esto saque de arco lo que marca Madri González. González, González, Macallan que lo quería cruzar. Señoras y señores, hay tiro de esquina para el equipo de Sensili. Puede ir cerrado, se mueve Bastía. Ahí está el Cata Díaz, marcando al Vertengo. Viene al centro, la pelota que lo busca el polaco Bastía. Trata de salir atlético de Rafaela al centro, el Cata quería peinarla. De cabeza para sacar la tabaniz. Carrizo, Gigliotti, Caleri que la buscaba. Señoras y señores, el arquero, sí, el arquero Conde que entraba por el segundo palo. Caleri, que quiere marcar su primaria. Carrizo, que es el más activo, mete un muy buen. El centro de Castellani, de cabeza para sacar la chastaba. ¡Sax! Carrizo. Intenta, busca, ahora gana una acción con pelota detenida. Que parte bien habilitado Magallán, y no pasó nada. Lo miró en otro lugar. Ahí está. Daniel Díaz, en este caso. No la vida, va. Una tarjeta, simplemente. Que puede ser importante en otro momento del partido, ¿no? Claro. En contra de Orión, para el otro lado, para el lado de Atlético Rafaela. Señoras y señores, el partido para ahora está 0 a 0. Hay mucho viento, pero está buscando pegarle desde lejos para allá el jugador. Gómez quiere darle. Esto está 0 a 0. ¡Se desvía! ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela. A los 36 minutos quería sorprender. Y cómo sorprendió. Desvía en la barrera. Nada que hacer el arquero de Boca. Se desvía en el hombre de Boca. Allí va el tiro. Orión Inmóvil y el 1 a 0 que está sellado. Como lo gritan. Sencini y compañero, ¿no? Casterani que la está recuperando. Acá se viene Zárate. El que va abierto por izquierda de este arrizo. El centro es de Zárate. ¡Eh! El arquero, señoras y señores. Cuando cabeceaba antes. Captura el rebote. Cabezazo. Con el pie. Casi instintivamente, el arquero uruguayo evita el gol. Primero para el cabezazo y después con la pierna derecha la desvía y la aleja del área. No parece. Aquí está la molestada de un Atlético de Rafaela. De tener que pasar Gómez sobre el sector derecho. El segundo, ¿no? Sí. Luis y de Petris. Buscaba el córner de Albertengo. Este es Bravo. Tiraba un taco Bravo. Rebotaba en Gómez Gómez. Ya se ganó el primer tiempo. Aquí en la bombonera. Tercera fecha del campeonato de la República Argentina por ahora. Con gol de Gómez. Se desvió la barrera. Cierto. Atlético de Rafaela le está ganando a Boca por 1 a 0. Y luego junto a Alejandro Fabri. Vamos a repasar y a comentar lo mejor de este primer tiempo. En el que la visita le está ganando a Boca por 1 a 0. El segundo tiempo de Boca a 0. Atlético de Rafaela 1. Gol de Gómez del tiro libre. ¿Hay algún cambio en Boca para este segundo tiempo? No, señor. Olfateamos mal. Los mismos 11. ¿El Atlético de Rafaela, Rodrigo García, al usarle alguna modificación? No hay cambios. Está muy dolorido Gómez. Me parece que le van a mostrar una amarilla a Carrizo. ¿Tiene algún amonestado Boca? Carrizo. Va mal con la pierna. Muy mal Carrizo. Correctamente amonestado. Una jugada de tarjeta amarilla barra anaranjada. A marcar para allá va Grana. Lo persigue. Bravo también. Albertengo que la tira. Van a pasar hasta que Chávez o Acosta o los dos estén en la cancha. Si lo hacen bien, tiene el gol González. González, 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 González. Cantalo, 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 cantalo. Gol de Atlético de Rafaela. Libre, libre, libre. Solo, solo y solo. Atlético de Rafaela a los 10 minutos desde segundo tiempo. Muy mal parado. Boca. Encuentra el segundo gol de la tarde. Atlético de Rafaela a los 2. González. Boca a cero. Del hombre de Rafaela que viene por la derecha que es de Petri. Le cruza la pelota a González. Que tiene que acomodarse nada más. Perfilarse para pegarle con la cara interna del pie derecho. Y someter a un Odión desguarnecido. Odión no tenía defensa. Estaba solo el delantero de Rafaela con pelota dominada. Y el 2 a 0. Un premio. El arquero. El arquero Conde acaba de salvar. Atlético de Rafaela. Que sigue ganándole aquí a Boca. En la bombonera por 2 a 0. Imprecisiones. Allí. Para pegarle de derecha fuerte. Estaba bien ubicado el Conde. Da la sensación de que estaba fuera de juego el hombre de Boca. Cuando parte el tiro de Castellani. Y después viene el buen arquero uruguayo. Que tuvo un par de atajadas de mérito. En el primer tiempo. Mostradas de Chávez. Ganando con potencia física con el cuerpo. Se perfila bien. Le da de zurda. La pelota se va a desviar. Pero ha cambiado el clima. Vamos a ver a Rallón aquí. Hay un toque. Le pone la mano en el hombro. Sárate. Pero no parece falta. Otra vez. Qué bien que la hizo Rallón. Señores. Se viene. El equipo de Sensini. Corta Granada. Caleri. Caleri, 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 Caleri. Libre está quedando. Carrizo por derecha otra vez. Ahora para Chávez. Chávez. Está entrando Caleri. Chávez. Señoras y señores lo van a molestar. Claro. Había ganado ya Chávez. Se le fue un poco larga cuando lo vio. Pero le van a molestar por singular al delantero de Boca. No de la nuca. Uy que mal parado Boca. Mal parado Boca. Señoras y señores. Y se hace bien Rafaela. Tiene el tercero. Tiene el tercero. Paul Fernández. Paul Fernández. Sigue Paul Fernández. Esorión que salía, el rebote va a quedar otra vez ahora para que salga trítico de Rafaela, este es Montiel, a ver qué hace, entró para Paul Fernández, GOOOOOOOL de trítico de Rafaela, Paul Fernández que no lo grita, porque salió de boca, había quedado muy mal parado el equipo de Carlos Bianchi, y a los 28 minutos, a los 28 minutos de este segundo tiempo y en la bombonera, no lo pueden creer, ni los de boca, boca 0. Vamos a ver primero este tiro libre, Chávez, la pelota le pega en la nuca efectivamente, y desde allí parte el pelotazo, y la defensa de boca, con la línea de 4 completa, no es que se quedó con los dos agueros centrales, no, llega hasta el fondo el hombre de Rafaela, la pelota rebota en Orión, y vuelta a empezar, porque Rafaela sigue teniendo 3 hombres contra 3, el toque atrás, Fernando lo toma caminando hacia el medio de Orión, y el partido se pone 3 a 0, un resultado, pero que Rafaela hizo bastante a la hora de aprovechar los horrores del fondo de boca, ahí está el toque, una acción parecida al segundo gol, en este caso había un par de hombres más. Para tirarlo, el centro al área, Castellani quedó a buscar que no podía, le quedó para Chávez, el arquero esconde, en dos tiempos, si la tiene el arquero esconde. El remate sin recorrido de la pierna, de Chávez, y la respuesta de Conde. Está con ganas de pegarle, le pegó al arco, el arquero, Conde, otra vez en dos tiempos. Tuvimos que pegar, ¿cuánto? Tenemos 38. ¡Castilla! A mitad de camino Caleri, miralo al polaco. ¡Miralo al polaco! Cada día canta mejor el polaco. Es un poco largo. Teneri que no se animó, Grana, de frente está Carrizo. ¡Grana! ¡Conde Chávez! Está claro que no es la tarde noche de Boca, con esta última jugada de Boca. La respuesta de Conde en el último momento del partido, Boca no puede ni siquiera Tezco. Rafaela le ganó a Boca por 3 a 0, una gran victoria del equipo de Sensini aquí en la bombonera. Un resultado llamativo, sorprendente, inesperado, que muestra, que desnuda, errores defensivos de Boca, por momentos horrores. A estar en duda, a estar en jaque, el abrazo de los chicos de Rafaela y el esfuerzo de los jugadores de Boca que no encontró premio de ninguna forma. Por un lado. ¿Qué explicación se le puede encontrar a esta derrota de Boca? Bueno, bueno, sabemos que dura. Sabemos que... Sí, la verdad que sí, un triunfo histórico y bueno, muy contento porque el equipo tuvo un buen partido y creo que es meritero en el resultado también. Le armaron un lío bárbaro a Boca, siendo ordenados, siendo inteligentes y golpeando cuando tenían que golpear. Sí, la idea era esa, estar bien ordenaditos, todos juntitos y sabíamos que de contra podíamos lastimar porque ellos quedaban mal parados, así que tuvimos la chance, la aprovechamos y por eso nos llevamos justo al resultado. Gracias, Fede. Gracias. Gracias.